¿Cómo pasar de ser amigos a ser novios? Foto, unsplas, las parejas que surgen a partir de una amistad suelen ser los romances más duraderos. Si de repente has empezado a sentir algo por tu amigo, tal vez pienses que no vale la pena arriesgar su amistad pero a la vez no quieres perder la oportunidad de tener algo más y eso te confunde. Si quieres arriesgarte y transforma tu amistad en amor, toma en cuenta estos cinco consejos pero recuerda que lo más importante para pasar de una amistad a un noviazgo es que el no tenga pareja. Foto, unsplas, uno. Planea actividades juntos Realizar actividades juntos como ir al cine, salir a bailar o a comer es importante para que él se dé cuenta de lo divertida que eres y tú puedes darte cuenta si él también está sintiendo algo por ti. Lee también, los dos hombres del Zodíaco más difíciles de amar dos. Lanzales señales sutiles Esta es otra forma de medir su interés por ti, ya sea que te animes a dar el primer paso o que evites ir demasiado rápido. Detalles como tomarlo del brazo, mirarlo cuando habla y ser tú misma, seguramente lo cautivarán. Tres, aléjate un poco no te desesperes por saber de él a cada momento. Tres, aléjate un respiro Tómate un respiro No le envíes mensajes y no lo llames a cada rato, deja a que pase el tiempo para que él tenga más interés en ti. Cuatro Sé honesta Después de que ya salieron, de que las señales que le enviaste te dieron luz verde, el siguiente paso es decirle a tu amigo lo que sientes. Ábrele tu corazón y hazle saber que realmente aprecia su amistad a pesar de que no puedas evitar sentir algo más tal vez él te corresponda. Lee también Una mujer sabia ignora con inteligencia, ¿cómo hacerlo? Cinco Escúchalo y dale tiempo para pensar una vez que le hayas dicho cómo te sientes, tómate algo de tiempo para escuchar su respuesta. Este momento puede ser muy emocionante y probablemente te pongas nerviosa, debes mantener la calma y esperar su respuesta. Cómo enamorar a un hombre de la amistad al amor me gusta mi amigo estoy enamorada de mi amigo.